El éxito tarda, pero llega. La historia del bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, un buen abono y un buen riego. Sin embargo, hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en algo no apto para impacientes. Siembras la semilla, le echas abono y la riegas constantemente, pero no sucede nada. Todos los días miras para ver si ha crecido un poquito, pero no ves nada. Pasan días, semanas, meses y nada. No crece absolutamente nada. Piensas que quizá lo que ha faltado ha sido agua, así que sigues regando y abonando, pero no hay ningún brote. Pasa un año y no hay nada de bambú. Pasan dos años y tampoco hay nada. Un sembrador inexperto puede llegar a pensar que la semilla es mala y que la siembra ha fracasado y antes del año se habría desanimado. Hubiera dejado todo y empezado a sembrar otra semilla que sí diera resultado. Pero como te digo, el bambú no es apto para impacientes. Pasa el tercer año, cuarto, quinto, sexto y finalmente llega el séptimo año. Es en el séptimo año donde recién se ve un pequeño brote de bambú. Al fin, a cabo de seis semanas del pequeño brote, sucede algo increíble. El bambú crece más de 30 metros. Todo el que lo ve por primera vez se sorprende del bambú. Y dicen, ¡qué rápido que crece! En tan solo seis semanas ha crecido más que el resto de plantas. ¡Qué maravilla! ¡Qué planta más rápida! La pregunta es, ¿tarda solo seis semanas en crecer el bambú japonés? Pues no, no son seis semanas. Son siete años de crecimiento y apenas seis semanas de desarrollo. Todos ven el crecimiento de seis semanas, pero nadie ve los siete años que han pasado y en los cuales el bambú crecía por debajo de la tierra, echando raíces. Durante los siete años en los que aparentemente no crecía nada, el bambú estaba generando un sistema de raíces que le permitiera sostener el crecimiento que vendría después.